Ciudadanos de Aguascalientes se quejan del abuso en los taxímetros y tarifas por parte de los taxistas que tienen un punto establecido, como lo es la central de autobuses. Me encuentro en la central camionera de la ciudad de Aguascalientes donde varias personas han reportado que los taxistas que se encuentran en esta área cobran más de la cuenta ya que no ponen su taxímetro. Turistas que vienen a la ciudad quedan sorprendidos por tarifas tan altas por parte de los trabajadores del volante. Habemos personas que tenemos que ir, no sé, incluso hasta, no sé, Jesús María en vez de cobrarte los 70, 80 pesos que es, tienden subiendo tu tarifa hasta 250 pesos. Sí, hasta a veces, bueno, cuando no tienen cambio, se quedan en el cambio y anda batallando uno con ellos. Porque mi hijo, como trabaja de mesero, me dice, ahora cobraron más caro en la noche el tax. Los ciudadanos desconfían en que en la Feria de San Marcos aumentará el costo mayor de la tarifa en el carro de sitio debido a que los usuarios de taxi abusan de la necesidad de un servicio para los turistas y aprovechan la temporada de feria. Con imágenes de Jonathan Flores, para Informativo, Nancy Tapia.